Música Un disparo, esa mirada me ha penetrado dentro del corazón Y sin embargo, sé sin creer, lo que no quiero es una historia de amor Y dime el poco que no vuelva a caer, me pide el cuerpo que me quema Vamos porque me es lo que yo quiero, una señora que me quiera comprar Cuentos sentimientos y de cuentos prendidos, amor extinguido, te trasportarán Pensaciones fuertes, noches de locura, toda esta aventura, nunca olvidaré Música 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 Música